¡Hola! Bienvenidos una vez más a este videoblog de Jan Goloro. Bueno, pues como podéis leer el título de este vídeo, efectivamente vamos a reaccionar a primera escucha una vez más a otra nueva canción designada oficialmente para participar en Turín, en el Festival de Eurovisión 2022. En este caso pues nos tenemos que mover casi al lado de ellos, es decir, a Austria en concreto, porque ya han desvelado cuáles eran sus abanderados de cara a esta gran cita musical europea. Y estamos hablando por tanto de dos jovencísimos artistas, uno de ellos es un DJ que se llama Lumix, tiene apenas 19 años y que es el de la fama hace 2 o 3 años solamente, con mezclas, con colaboraciones y tal, y ahora por fin puede hacer algo propio y nuevo que le pertenezca a él. Y viene acompañado, obviamente, puesto que él no canta con una jovencísima aún más chica que se llama Pia María, que ella es en realidad, por lo que he leído, maquilladora, juega un poco con los cuantos tituleses y esto me da mucho interés y mucha curiosidad de ver cómo podrá lograrse esta mezcla. Esta mezcla que se va a producir, por tanto, en la canción Halo, que es así como se llama esta propuesta austríaca, a la cual vamos a reaccionar a primer escucha justo después de la intro. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bueno, pues fantástica. La verdad es que Es verdad que pues es un DJ El que han seleccionado Junto con otra chica que canta Pero es verdad que no esperaba todo así, no sé por qué En realidad no esperaba nada, entonces claro, me ha sorprendido Pero es verdad que, bueno, música electrónica Comercial, súper movida, súper rítmica Súper joven, súper juvenil, súper fresca Me encanta, no es nada del otro mundo Es decir, es una música completamente electrónica Comercial que podemos escuchar en una discoteca De todas las partes del mundo, pero Me gusta mucho, porque no sé si es por el hecho De haber salido justo después de tanta balada Últimamente, o por qué, pero me gusta Mucho, y fíjate que a mí estas canciones pueden ser Muy machacoras, y pueden ser Muy largas, y pueden ser demasiado ¿Sabes? Y si se me la gusta, pues no La verdad es que se me ha pasado súper rápido, ha sido un ritmo Muy fácil de llevar Una strivia súper fácil Vamos, creo que se pueden diferenciar mucho Ya de por sí, por el tipo de música que es, aunque es verdad que Suena un poco quizás al tipo de música que hace We are Dummy de Chequia Pero de hecho que no estén juntas, o al menos Muy juntas en sus semifinales o en las finales Están juntas en las finales después, pero está muy bien La verdad es que es una cosa Es una candidatura muy juvenil, muy fresca Creo que puede, a la guerra Creo que puede estar bastante arriba, precisamente porque puede Diferenciarse un poco de otras candidaturas Quizás más clásicas Más lentas, o quizás un poco Pero más comercial, no sé Yo creo que sí, que quiero creer que Austria Puede dar el camparazo con este tipo De canción, sin ser nada del Fremoto tampoco, pero no sé, me ha gustado La verdad es que me ha llevado una energía Enorme y me gusta mucho No sé si vosotros qué es lo que habéis sentido Con esta candidatura una vez que la habéis escuchado ya Ya sabéis que tenéis aquí abajo todo el espacio del mundo Para opinar vosotros también Al respecto de este tema austríaco De cara al Festival de Revisión 2022 Y nada más, os dejo ya Espero que os haya gustado mi reacción A mí, la verdad es que me ha sorprendido Muy gratamente esta candidatura Nos vemos, por tanto, muy próximamente En otra nueva reacción Y mientras tanto, eso sí, y como siempre Se los ponen a ser Bye bye ¿Cómo se dice esto? Esta vez que, que por cierto A ver, mira o me das ¿Y ahora qué ponemos? ¡Dibujos animados! ¡Dibujos animados!